Hace unos días se inició el campeonato oficial de segunda división 2012 en la provincia de Guaral. El comentarista deportivo y también dirigente de la liga de fútbol nos dio a conocer los resultados de la primera fecha. Esta semana que pasó se jugó solamente una serie, la serie A, porque el domingo se jugó a Cuba por el partido de Guaral. Los resultados que se dieron fueron Real Perú de Jecuán cayó ante Durazno Sport 2 a 1, a Andrés Borríguez le ganó 1 a 0 a la Escuela Municipal del Deporte, Unión Carac 1 a 0 al Barcelona y Juventud Norte Chico le ganó 2 a 0 al Hogar Infantil. La tabla, luego de haberse jugado estas dos fechas de la A y una de la B, tiene a Unión Carac 6 puntos, Norte Chico y Durazno Sport tienen 4, 3 puntos tiene a Andrés Borríguez con Hogar Infantil, 1 punto Barcelona y Real Perú y ser unidades la Escuela Municipal del Deporte. Y en la Serie B hay 3 equipos con 3 puntos, Esquivel, Guayán y Jesús del Valle y los otros tienen 0 unidades. Sí, sí, esta semana se va a jugar la segunda fecha de la Serie B, el día sábado 15 de septiembre. Los partidos son a la 1, Talleres Martínez juega con San Antonio, Alianza Guayán con Jesús del Valle juegan a las 2 y 40 y a las 4 y 20 Esquivel con el A de Guando. Mientras que el día domingo 16 de septiembre juega la tercera fecha, la Serie A que está un poco adelantado. A las 11 de la mañana la Escuela Municipal del Deporte ante el Hogar Infantil, a las 12 y 40 Andrés Borríguez con Barcelona, 2 y 20 Real Perú con Unión Carac y a las 4 Durazno Sport con Juventud Norte Chico. El aficionado del fútbol acude al Coloso Guaralino a apoyar a sus respectivos equipos, quienes permiten que al menos los jugadores obtengan algo de la taquilla. Sí, todos los partidos, como siempre en el Estadio Julio Lórez Colán, la entrada está a 5 nuevos soles, entiendan esto, porque el tema de los alitrajes es un poquito caro, y para los demás gasto, por eso se cobra 5 soles. ¿El aficionado está asistiendo a los partidos? Sí, sí, al menos en estas primeras fechas al menos ha quedado algo para los equipos, que no es mucho, por decir 17, pero que quede, que no posiblemente tengan que pagarse, eso es lo importante, que salga para pagar los gastos y si queda para los equipos a buena hora.